Hola amigos, y para los amantes del séptimo arte, tenemos la posibilidad de ver algunas de las películas más importantes del cine chileno, especialmente para celebrar estas fiestas patrias. La cancillería chilena y la embajada de Chile buscaron a Retina Latina para que celebráramos juntos las fiestas patrias del pueblo chileno, por eso van a poder ver varias películas y cortometrajes en una programación especial dentro de esta plataforma que es la plataforma del cine latinoamericano. Retina Latina, para los que no conocen, es una plataforma que conforman Colombia, Perú, Ecuador, Uruguay, México, Bolivia, pero no solamente pasamos cine de estos países, sino que se encuentran películas de varios de estos países latinoamericanos. En este caso, para nosotros es muy importante esta muestra de cine chileno, pues justamente porque no es mucho lo que llega a veces a las pantallas en nuestros países y es una manera de realzar el cine latinoamericano, de que las familias, no solamente chilenas, sino también las colombianas y de toda América Latina se puedan unir y mirar lo que está sucediendo en este país, por eso es tan importante. Destello de Luna, de Gustavo Letelier. Esta es una comedia dramática sobre la vida de Lola y Ana, dos luces en decadencia que alguna vez brillaron en el firmamento latino LGBT. Medea, humillada y desprotegida, circula en un espacio y tiempo atemporal entre mujeres mineras que la animan a excavar hacia el centro de su propia beta mineral, donde ella es una piedra preciosa y peligrosa. El dinero es lo único que me ha hecho sentir fe en las cosas, ni siquiera en las personas. Tú sabes que busco la suerte. Yo fui tu suerte una vez. Cerca de Valparaíso, en Chile, una enfermera pasa el día al cuidado de una pareja de ancianos. Durante la tarde, el silencio somete a las palabras y la siesta se mezcla con las melodías del piano, que Alicia nos transporta desde su juventud. Este ciclo de cine chileno virtual se hará a través de la plataforma Retina Latina del Ministerio de Cultura de Colombia. Son cinco películas chilenas que podrás ver en horario libre y gratis del 17 al 21 de septiembre del 2020. Estas historias chilenas son diversas. Hay cortometrajes, hay largometrajes y yo creo que va a ser muy interesante para conectar no solamente al público chileno, sino de Colombia y del resto de países que hacen parte. Además, porque generalmente estas películas se pueden ver, o la gran mayoría, dependiendo de los derechos, se pueden ver inclusive internacionalmente, en Europa o en Estados Unidos, en Centroamérica. Entonces, por eso para nosotros es tan importante este tipo de alianzas, porque hay que decir que muchas veces el cine latinoamericano no alcanza a llegar a salas, o está por muy corto tiempo, Retina Latina es una plataforma de acceso gratuito, que pueden entrar las personas en cualquier parte del país, desde cualquier región. Los quiero invitar muy especialmente a que se vinculen para ver este ciclo de cine chileno, que la plataforma es www.retinalatina.org, y donde van a encontrar diversos títulos, no solamente latinoamericanos, muchos títulos colombianos, algunos de ellos patrimoniales, documentales, ficción, coproducciones, hay producciones infantiles como Anina, documentales como Don K, Keila, Gente de Bien, de Franco Loli, en fin, son más de 250 títulos que se encuentran en la plataforma, pero en especial, pues la idea es invitarlos a que vean estas películas del Festival de Cine Chileno para celebrar las fiestas patrias de este país. No olvides que nos puedes seguir en nuestra fanpage CinemaCN, y si quieres hacer algún comentario sobre esta, o alguna de las producciones de las cuales hemos hablado, no dudes en hacerlo. No olvides, por supuesto, suscribirte a nuestro canal, y nos vemos muy pronto con más estrenos. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!